¿Qué por qué Solaya? Pues porque desde hace 10 años que la sigo, sabía que sería la banda sonora de mi vida. Por todo lo que me da, tanto musicalmente como personalmente. Por su fuerza, por su valentía y porque me hace seguir soñando día a día. ¿Por qué Solaya? Solaya, como todos sabemos, tiene una carrera musical desde hace 10 años y eso no es ninguna casualidad. Aparte de tener un gran bozarrón, es una chica muy trabajadora, se esfuerza al 100%, lo da todo en sus conciertos. Y aparte es una chica muy humilde, muy cercana a su público y es lo que le hace especial, que se hace querer. A la pregunta, ¿por qué Solaya? Porque ella es una mujer con valentía, luchadora innata, que gracias a su música ha servido de inspiración para alcanzar muchos de mis sueños y proyectos durante este año. Sus 10 años de carrera y sus éxitos han formado y seguirán formando parte a lo largo de mi vida. Solo cabe decir que gracias por ser como eres y gracias por existir. ¿Por qué Solaya y Anelas? Pues es fácil, la primera razón por cómo defiende su música, su trabajo y su manera de hacer espectáculo. La segunda razón, y muy personal mía, sobre todo, sobre todo por ese trato que me da a mí tan cariñoso cada vez que no hemos podido ver cerca y que hemos coincidido. Y si eso no fuera poco, aquí tengo 6 razones más por las que Solaya y Anelas es la que me gusta. Un beso a todos. Anelas, una respuesta fácil, amor a primera vista. Desde que la conocí, ella ganó mi respeto y mi cariño. Aún más cuando una persona te llama por el nombre. Solaya, para mí, es mi música. Solaya me enseñó a enviar al cuerno a las personas que me molestan. Solaya, para mí, es alegría. Solaya, para mí, es bailar toda la noche. Por eso te envío un beso muy gordo y sepas que te quiero muchísimo. Un beso. ¿Por qué Solaya y Anelas? Pues desde el principio yo me fijé en su voz, que fue lo que más me impactó de ella. Y posteriormente he ido viendo su saber estar, su valentía. Y sobre todo me ha gustado que haya tomado las riendas de su trabajo. Y bueno, siempre ha sido muy simpática y muy agradecida con toda la gente y con sus fans, sobre todo. Así que por eso elijo a Solaya. ¿Por qué Solaya y Anelas? Pues porque es la única artista a la que admiro tanto como artista como persona. Porque es muy difícil encontrar a un artista que te trate de esa manera y que consiga emocionarte con todo lo que hace. Y Solaya es lo que hace que yo la siga. Porque tanto como artista como persona la admiro y eso es muy difícil de encontrar en un artista.